Pueblo de Galápagos que nos escucha y está pendiente del tratamiento de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos. Quiero empezar agradeciendo a la Comisión por la apertura, en la que pude realizar muchas observaciones y en la que llevé el sentir de la población. Lamentablemente, no fueron acogidas en su mayoría, unas sí, otras no. Hace 17 años, la población de Galápagos propuso la creación de la Ley Especial para nuestra provincia, conscientes de que teníamos que proteger Galápagos. Además, yo recuerdo que aquí, en este mismo Salón de la Democracia, fue el pueblo de Galápagos el que propuso proteger la Reserva Marina y propuso una delimitación de 40 millas, medidas desde la línea base del archipiélago, donde únicamente pueden realizar las faenas de pesca, los pescadores artesanales y no la pesca industrial. Se propuso el control de la migración. ¿Pero por qué se propuso esto? Para conservar los recursos naturales. Se propuso que las actividades de turismo sean para los residentes permanentes. Eso está en la Ley Especial de Galápagos vigente. Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad. Yo lo han dicho muchos de mis compañeros asambleístas, que es la ventana al mundo, considerada una de las maravillas del mundo. Reserva Marina, Reserva de la Biósfera, entre otros títulos más. Incluso la declaración era última, en el 2015, del mejor sitio para la vida silvestre del planeta. Acciones que se las debemos a los guardianes de la conservación, que quienes son los actores fundamentales, quienes viven en Galápagos, los habitantes de nuestra provincia. Sin embargo, la Ley de Galápagos tenía que adecuarse a la Constitución del 2008. En el primer debate se trató como una ley reformatoria. Ahora la estamos tratando como una nueva ley. Según el artículo 7 de esta ley, se le da al Consejo de Gobierno jurisdicción en toda la provincia de Galápagos, de acuerdo al ámbito de sus competencias. Es decir, en el artículo 20, la autoridad ambiental tiene jurisdicción en las áreas protegidas, que son el 97% del territorio de la provincia, y el 3% quedaría para el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno, creada por la Constitución, en el artículo 258, es el máximo organismo rector de la provincia, que tiene que tener jurisdicción en toda la provincia, en las áreas pobladas y también en las áreas protegidas, porque tal como está, estamos creando dos cabezas y mutilando a ese Consejo de Gobierno. Porque tal como está en este proyecto de ley, lo que se mantiene es la ingobernabilidad en la provincia de Galápagos. No hay que inventarse nada en la Constitución, en el artículo 258, es clara. Es el que planifica, es el que administra y es el que organiza todas las actividades en la provincia de Galápagos. Eso es el Consejo de Gobierno. ¿Cómo controlamos Galápagos? ¿Cómo conservamos Galápagos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué dice el artículo 258 de la Constitución? Para la protección del Distrito Especial de Galápagos se limitarán los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al medio ambiente. ¿La migración interna de dónde viene? Desde el continente hacia Galápagos. ¿Cómo controlamos esa migración? Protegiendo las plazas de trabajo para los residentes permanentes y no es ninguna discriminación porque si no, entonces dejemos abiertos que todo el mundo vaya a Galápagos. Y no es que estamos diciendo que nos den el trabajo porque somos residentes permanentes. No. Nuestra gente está capacitado. Tenemos cerca de 800 profesionales en Galápagos y aproximadamente un 40% o más está en la desocupación. Sin embargo, lo que proponemos es al proteger estas plazas de trabajo primero convocamos al residente permanente para que participe en un concurso interno. Y si es que no hay la mano de obra calificada o no reúne los requisitos, ahí sí convocamos a los residentes, a los que no son residentes, es decir, a los profesionales de la parte continental. Y esto lo dice en el artículo 45 de este proyecto de ley en el último inciso, así lo dice. Y también lo establece la Constitución cuando habla del derecho preferente para los residentes permanentes. Pero, ¿cómo están entendiendo el derecho preferente? Si quieren, le contratan o si no, no. Y es contradictorio porque en el artículo 46 de este proyecto de ley cambia el concepto de la preferencia y señala que para la contratación de obras y prestación de servicios públicos y privados se realizarán concursos a nivel nacional, es decir, participarán residentes permanentes y ciudadanos del Ecuador continental. Cierto es que este proyecto de ley habla de una acción afirmativa para el residente permanente, pero en muchos de los casos esta acción afirmativa no se toma en cuenta, ya viene con nombres y apellidos y termina dándole la residencia, termina dándole, perdón, el trabajo a los residentes que no son permanentes. si queremos conservar Galápagos hay que controlar la migración respetando el derecho de los profesionales a tener un trabajo digno. Por otro lado, siendo la principal fuente económica de Galápagos el turismo, se requiere de un nuevo modelo de turismo sostenible que sea incluyente y que redistribuya la riqueza del turismo en las áreas pobladas. Tal como está redactado los artículos en el 64 hasta el 66 de la presente ley para el otorgamiento de permisos de operación turística lo que hace es permitir el ingreso de los no residentes con grandes capitales nacionales y extranjeros. En el artículo 72 de igual manera en lo que se refiere para la construcción de la infraestructura de alojamiento turístico de igual de igual de igual de igual esta ley permite el ingreso de capitales nacionales y extranjeros y si no veamos lo que está pasando en Galápagos en agosto se levantó la moratoria para la moratoria para la construcción de hoteles en la provincia de Galápagos pero se le acabó su tiempo asambleísta no tengo ni 10 minutos son 10 minutos 20 segundos asambleísta en su pantalla se refleja el tiempo de intervención pido que me den 5 minutos adicional encantada gracias asambleísta tiene la palabra asambleísta